Música Tan alto, tan alto Dejas tener en la tierra Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte Quiso heriré Ahora, tú me has cambiado Por oro, has olvidado De lo sentimental Por un puño de medal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú debas de mí Por oro, el oro cambió tu amor Y échale con sentimiento destino Música Yo te regalé con el lujo de soñar Con una cama blanda y una almohada Una repleta de sueños pequeños Tal vez tú me supe lo que tengo aquí Y tú me supe por el oro Y ahí en mis bolsillos vacíos Por oro, tú me has cambiado Por oro, te has olvidado De lo sentimental Por un puño de medal Por oro, el amarillo del oro Por oro, te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú debas de mí Por oro, el oro cambió tu amor Por oro, el oro cambió tu amor